Ya estamos cerquita de recibir a la versión final de Shafa... ¿Shafa Divino? Shafa Divino, Shaka Armadura Difina, es del juego. Y al parecer han despertado opiniones bastante negativas de la comunidad acerca de lo que se esperaba respecto a este gran personaje de Armadura Divina. A mí en cada directo casi siempre me dicen, oye que va a venir Shaka, va a estar rota, se va a ser un SS, quien sabe qué. Y en broma, en medio en broma y en medio en realidad, yo siempre les dije, tengan cuidado con Shaka Divino, tengan cuidado con Saga Divino. Porque no porque sea el ship de la comunidad, porque sea el husbando de la comunidad, Atencen va a pensar lo mismo y les va a traer un personaje roto. Puede que les traigan un Shaka de control y se caguen en todos, puede que les traigan un Saga Divino de control y se caguen en toda la comunidad. Así que no vayan con tantas expectativas. Y ya tenemos a Shaka Divino. Primero en el servidor chino llegó Shaka. La verdad bastante, bastante infugable a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque para mí no tiene sentido que un personaje por el simplemente, por el simple hecho de tomar acción, destruya todo. ¿Por qué? Porque si ese fue el chiste, o sea, tomar acción sin ninguna condición. O sea, por ejemplo, Afroita en una sola ronda te puede romper todo el equipo, pero tienen que pasar ciertas condiciones. Que sufra daño, que cargue rosas, que tengas buenos atributos y todo ese tipo de cosas. Que no haya mucha reducción de daño, mucho susten y todo eso. Tanatos tiene que cargar varias veces, explotar varias veces, ya está no renacido para que también pueda tener un efecto similar. Él sí tiene que cargar espadas. Es decir, no simplemente por tomar una primera acción ya te van a desinstalar todo. Y para mí eso no tiene sentido. No tenía sentido que un Shaka Divino, por el simple hecho de tomar acción, ya destruyera todo. ¿Por qué? Porque si no, el juego perdería todo chiste. Porque entonces caeríamos en un simple carrera de velocidad a ver quién juega primero a su Shaka. A ver qué deftro es más rápido para acelerar primero a su respectivo Shaka. Y el Shaka que se mueva primero ganó. O sea, ya las partidas dejarían de ser de 6 contra 6 y serían de 2 contra 2. Y básicamente el que sea más rápido ganó y ya mejor le das a rendir. Entonces para mí eso no tenía sentido. Sí, se veía impactante y todo lo que tú quieras. Pero para mí realmente eso no tenía sentido. Después llega a la versión del Sagrado Chino. Y obviamente resulta que las cosas no fueron tan así. No fueron así, afortunadamente. Pero la verdad es que para mí, de momento Shaka es un personaje interesante. Con un muy buen potencial de daño. Ojo, cuidado. Esto lo estamos viendo en la versión de Sagrado. Ya hoy mismo llega a la versión final del Duolo Galáctico. Donde ahora sí vamos a poder apreciar el potencial real de daño de Shaka. ¿Por qué? Porque recuerda. Y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos históricamente en este juego es el Casio de Negros. ¿Por qué? Porque Negros llegó roto en la versión del servidor de pruebas. Después llegó roto al Sagrado. Y llegó al Galáctico. Y nos cagamos todos en las nalguitas. Nos decimos pupis todos. Porque no hacía nada. Bueno, no hacía mucho daño. Se moría sumamente rápido. Y básicamente fue descartado y fue tachado como Foneiros. Yo desde su banner lo armé todo a cinco. Y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Ya llega su maldita renacida. Estoy grabando esto antes de la actualización. Entonces no estoy seguro si se agregó o no se agregó al pool. El banner promocional, la imagen, decía que se agregaba al pool. Las malditas notas de actualización de Facebook decía que no se agregaba al pool. Entonces tal vez el chino pendejo que escribió las actualizaciones en Facebook no lo haya escrito correctamente. O el otro chino pendejo que hizo el banner haya hecho el banner erróneamente y lo haya puesto mal. No lo sabemos. Pero el punto. El caso es que Negros se veía muy roto en el Sagrado y después en Sagrado no hacía de momento nada. Después ahorita al menos una destrucción. Entonces hay que esperar justamente a que pase lo mismo con Shaka. Ahora, yo creo que gran parte de la comunidad está decepcionada porque yo creo que de gran parte se esperaba un destructor de mundos, un maquilador de cataclismos más o menos parecido a lo que hace Arayashiki. Es decir, que sea un calazo aquí colosal que te destruya en media alineación más o menos a la altura de Yoma. También las circunstancias en las que llega. Vamos a recibir a Shaka Divino después de la llegada de Yoma. Un personaje que sí ha demostrado tener dicho potencial. De un movimiento te destruye toda la nación. Que yo sigo sin estar totalmente de acuerdo en eso. Si no te muero en esto. Es espectacular. Es muy... Va a ser muy divertido verlo en nuestras propias cuentas. Pero aún así... O sea, creo que no es justo que un personaje tenga tal calidad de destrucción. Porque se va a resumir muchas veces en lo mismo. A ver qué deftras es más rápido. El primero acelera a su Yoma. Yoma se mueve y GG la partida. Entonces yo no estoy tan de acuerdo en eso. Pero hombre, Yoma tiene ese potencial. Entonces venimos de ese potencial destructivo. Y después nos presenta la Shaka Divino. Claramente yo creo que todo el mundo, todo el fandom de Shaka se esperaba justamente algo parecido. Algo más centrado como el Arayashiki. Karayashiki es un atacante puro y duro. Con algo de anticontrol. Entonces yo creo que las tiradas iban para ahí. Y resulta que para... O sea, si bien si tiene... Yo creo que Shaka Divino creo que sí es una mezcla muy buena entre tres de los virgos que tenemos actualmente en el juego. Una mezcla entre Shaka Renacido por su capacidad de control. Una mezcla entre Fasmita de Virgo. Yo creo que de todos los cuatro virgos que tenemos es el... Es el más... No te diré F. Bueno, si vamos a decir las cosas como son bastante F. Porque es muy difícil de jugar. Pero tiene ciertas mecánicas que también aplica Fasmita. Y también una mezcla entre Ara y Ashiki. Creo que es una buena mezcla de los tres Shaka. ¿Por qué? Shaka Divino aplica silencio. Lo mismo que puede llegar a aplicar Shaka Renacido. Shaka Divino también aplica debilitar. Cosa que también aplica Fasmita. Y a pesar de que no es muy espectacular. No tiene animaciones muy acá, muy elaboradas ni nada por el estilo. Tiene buen potencial de daño. Porque aparte Shaka Divino reduce curaciones. Tratando de hacerle counter y hacer que su daño entre. A través de la curación pasiva de Hashion. El counter definitivo al daño masivo. Por lo menos al daño rápido. Entonces yo creo que por ese lado Shaka Divino se defiende bastante bien. El problema o una característica que a mí no me gusta. Porque tú sabes que yo no soy partidario de siempre jugar solamente a velocidad. Eso a mí no me gusta. Es que al parecer se va a tener que armar al igual que Aspros muy rápido. ¿Por qué? Porque vamos a querer que nuestro Shaka Divino se mueva lo más rápido posible. Para que lance su... Abra la palma de Buda. Y haga lo que tenga que hacer. Todavía si bien sé más o menos a grandes rasgos. Qué es lo que hace Shaka Divino. No me sé los multiplicadores. Las condiciones para que aplique silencio. Y los multiplicadores de probabilidad. No sé absolutamente nada. O sea no sé los detalles de las habilidades. No sé bajo qué condiciones se activa qué cosa. Solo sé a grandes rasgos lo que hace. Entonces lo que sí sé. Es que muy probablemente vamos a tener que jugar un Shaka muy rápido. Que abra rápidamente la palma de Buda. Para que Shaka empiece a hacer sus cositas macabras. Y a mí se me hace muy interesante. Porque tiene buena capacidad de control. Y no solamente eso. No coloca solamente un silencio. Que es un control muy básico. Y sobre todo es purificable. No. Sino que también coloca un silencio red. Un ultra silencio. Coloca un ultra silencio que no se puede purificar. Y ya por ese simple hecho de que no se pueda purificar. Ese control vale muchísimo más la pena. Porque ya no tienes el riesgo de que el maldito de Hashun te lo purifique. Ya no tienes el riesgo de que Harayashi te lo purifique. De que Shunivide te purifique y te joda la estrategia. No. Ya no se puede purificar. Y eso se me hace muy 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 bueno. La verdad es que por la parte del control. Creo que es un control más o menos decente. Habrá que ver las probabilidades de que eso ocurra. Que te digo no conozco detalle los multiplicadores. Otra cosa que tiene. Y que comparte con un personaje EX. Y también ya te dije con Fazmita. Es nada más y nada menos que un debilitar. No sé a qué porcentaje de debilitar nos estamos refiriendo. Pero coloca debilitar y ya solamente por eso. Yo creo que el brother va a tener muy buena valía en el juego. ¿Por qué? Porque se parece mucho a lo que hace a Alon los canvas. Y antes de que te tires los pelos de la cabeza y te quedes calvo. No te estoy diciendo que son lo mismo. Obviamente este es un EX. Hace otras cosas. Detiene a Tana, detiene a Sarafina. Lo que tú quieras. Pero lo que sí comparte es el debilitar. Recuerda que Alon al colocar su paraíso perdido. Aplica un debilitar a todos los enemigos. Y eso es muy bueno. Y tú me dirás. No, pero es que Alon no solo sirve para eso. Pues permíteme corregirte. Pequeño ajolotito de Xochimilco. Muchas veces. O por lo menos yo particularmente. Tu servilleta. Sí que llega a utilizar bastante a Alon los canvas. Incluso sin tener que enfrentarme ni a Sarafina. Ni a Tana. Todos porque por ejemplo están baneados. Y aún así decido llevarlo. ¿Para qué? Para potenciar mi alineación agresiva. Alineación que ya conoces. El combo Inoshikacho. Que te traje en algún momento en el canal. Con la renacidad de este Suikyo. Entonces ya solamente por eso. Se me hace muy interesante. O por lo menos sí creo que tengo una valía directa. En el meta Shaka Divino. No te voy a decir que está roto. Y que cumpla las expectativas de todos. Pero yo creo que sí es útil simplemente por eso. Porque imagínate que te banean a Alon. O a mí me banean a Alon. Bueno, tengo a Shaka Divino. Que hace algo parecido. Repito. No sé a qué multiplicador de daño aumentado nos refiramos con ese debilitar. Pero eso ya suma a alineación. Incluso podría servir en el brillo. Yo creo que Shaka maldita sea otro integrante del equipo de brillo. Entonces ya tenemos dos cosas muy buenas del personaje. Un control capacidad de colocar un ultra silencio. Y después capaz de colocar un debilitar. Eso ya son cosas que por lo menos a mí me parecen interesantes. Y después tenemos su capacidad de múltiple daño pasivo en área. En conjunto como ya te dije. Con la reducción de curación. Tratando de hacerle medio counter a Fashun. Eso se me hace muy, muy, muy bueno. Bueno, te digo. El daño me parece interesante. Me parece bastante cumplidor. No es tan visual, lamentablemente. No tiene una animación aquí deslumbrante. Como podría ser una exclamación a Tenazapuri. Como podría ser el propio acalazo de este Arayashiki. Pero el daño está ahí. Pega un montón de veces. Súmala al debilitar. Súmale un Saga Sapuri. Se me hace muy, muy interesante el daño que puede llegar a tener Shaka Divino. Entonces, en resumidas cuentas, para mí, yo sin ser fan de Shaka. Yo creo que por eso puedo analizar esto de manera más objetiva. Sin dejarme llevar por el fanatismo. Yo creo que Shaka Divino se me hace un personaje muy, muy interesante. Que habrá que ver si realmente su daño es relevante. Llevándolo ya a una instancia real de juego como lo es el Galáctico. Sobre todo por lo que te acabo de mencionar. Si se va a tener que armar como un soporte a velocidad, nos jodimos. Y ahí el daño va a estar bastante, bastante capado. ¿Por qué? Porque si eso es así. Si se arma totalmente a velocidad. Básicamente vamos a ver a Shaka Divinos armados casi que así. Bueno, a lo mejor no así. Pero así. Shaka Divinos armado totalmente a velocidad. A lo mejor sería otro personaje muy viable para jugarse con daño de meteoro. Entonces posiblemente podríamos hablar de un armado de Shaka Divino como una Pandora Comandante. Con corona dorada en los rojos para aumentar la perforación. Cosma amarillo de velocidad. En el azul ya sea luna nueva o corona dorada. Y en el central podríamos hablar de a lo mejor de un iris. A lo mejor de un cielo y tierra que no creo. Un elfo sangriento que tampoco creo. Yo creo que se jugaría más o menos iris. Entonces si se tiene que jugar altamente rápido. Ahí sí el daño se va a ver muy, muy rebajado. Porque tú sabes que los personajes armados así como soportes pierden mucho daño. O sea, pierden mucho daño. Yo creo que el caso perfecto es este Aspros. Aspros como se tiene que armar 100% a velocidad. El daño es casi, casi irrelevante. El igual que el propio Alon Los Kama. Se tiene que armar a alta velocidad. Con lo cual su daño también es irrelevante. Entonces es el pequeño, la pequeña situación que ahorita tenemos que verificar. Con la llegada de Shaka Divino al duelo galáctico ya de la versión Chi. Entonces, preview del personaje. Mis primeras impresiones antes de ver su potencial real. En una instancia real. Con las perforaciones y las probabilidades reales del juego aplicadas. Se me hace un personaje muy interesante. Con un control interesante. Sobre todo con ese super silencio. La capacidad de colocar debilitar. Yo creo que eso ya le agrega inmediata. Y directamente una valía al personaje. Pero claro, un personaje nada más para aplicar un debilitar. No creo que a muchos les agrade. La verdad, siendo realistas. Muchas veces en la alineación. Yo llevo a Alon Los Kambas. Con el único objetivo de que aplique el debilitar. Ya después si me lo matan no me importa. Yo necesito su debilitar. Entonces yo creo que Shaka podría cumplir un papel similar. Y el daño. Lo que sí me queda pendiente. Para saber si realmente va a ser un daño tan relevante. Como lo hemos visto en el sagrado chino. Lo vamos a comprobar a partir del día de hoy. Ya con la llegada al servidor galáctico chino. Entonces para mí es un personaje interesante. Que todavía le falta pasar la última prueba. Y en base a lo que empezamos a ver. Vamos a ver si realmente vamos a poderlo llevar como un personaje de daño. O lamentablemente para nosotros se va a quedar como un personaje de soporte. Un personaje más en el equipo de brillo. Un personaje más relegado a combos. Que yo creo que si no sacan un Shaka divino relegado a combos. Yo creo que ahí si la gente se va a turbo decepcionar. Porque bueno Shaka es uno de los dos personajes más queridos de toda la saga de Saint Seiya. Así que bueno. Ahí tienes mi opinión acerca de Shaka de Armaru Divina. Si me pregunta Shaka o Yoma. Yoma o sea no te la pienses. Yoma yo creo que es más importante. Va a tener más calado en el metajuego. Pero bueno. Esperemos a ver qué nos dice el galáctico chino. De momento es total pendiente. No creo que Shaka sea malo. Si creo que no cumplió las expectativas de todos. Básicamente porque todo el mundo tenía altas expectativas. Yo creo que todo el mundo esperaba un Shaka Arayashiki versión 4.0. Algo muy parecido a Arayashiki. Y nos dieron una mezcla entre Arayashiki, Shaka Renacido y Fazmita de Virgo. Pero definitivamente para mí no creo que sea un Shafa Armadura Diffy. Espero que el video te haya servido. Espero sobre todo que el video te haya gustado. Si es así te agradeceré muchísimo que me dejes un like. Hazme saber en la parte de comentarios cualquier opinión que tenga acerca de este video. Y sin nada más que decir. Gracias a todos por ver este video. Y nos veremos a la siguiente. Mientras sigo farmeando mi cuenta secundaria en el servidor 141. Gracias a todos. Y chau chau.